Es que hizo, ¿me perdonas? En 2018 sí me creí bien listo por ver tu contenido. A ver banda, para la gente que se cree lista por ver mi contenido, recuerden, la inteligencia no es algo que sepamos bien que es, pero lo más seguro es que es algo parecido a una habilidad. La inteligencia se demuestra, no se presume. ¿Eres inteligente? ¿Eres inteligente? Bueno, haz cosas inteligentes, estudia, trabaja, ayuda en tu casa, cosas por el estilo. Está bueno que ahora ya sabes, hay cosas que ya sabes, cosas que ya entiendes, que chido, gracias a los videos. Pero sigue adentrándote en los conceptos cuando te interesen, eso es bueno. Es inteligente dudar y preguntarse a sí mismo sobre si de verdad sabes algo. Entonces, si tú vas bien chingón por la vida sintiéndote la gran cosa, y raramente te preguntas a ti mismo, ¿en verdad sé esto? Entonces quizá no eres tan listo como sabes. Se vende el refrigerador casi nuevo de Gacini Stapalapa 2000 baros. Gracias. Gracias.